En los últimos cinco años se multiplicaron por 12 el número de quejas por fraudes cibernéticos en instituciones bancarias del país. Cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros señalan que en 2013 se registraron 359.274 reclamaciones por fraudes cibernéticos en bancos de México, cifra que para 2018 se incrementó a 4.313.844 quejas. El año pasado, el 59% de las quejas de cuentavientes fueron por fraudes cibernéticos, cifra que en 2013 era de solo el 12% de las quejas. Gustavo Morales Rivera, abogado especialista en temas financieros, dijo que los hackers cada vez se actualizan más con el fin de lograr superar los sistemas de seguridad de instituciones bancarias y estafar a los cuentavientes con prácticas como el phishing. El abogado señaló que este aumento de fraudes cibernéticos se debe también a que de acuerdo al Banco de México va en incremento la cifra de compras por internet. Seguramente hay muchas personas que todavía no se animan a hacer compras en internet por la desconfianza de que puedan ser víctimas del robo de información. Y es responsabilidad finalmente del banco, primero implementar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de violaciones, fraudes cibernéticos. Y segundo, pues responder a las personas que desafortunadamente son víctimas de este tipo de conductas ilícitas. Sin embargo, cifras de Kondusev señalan que en 2018 los cuentavientes reclamaron fraudes cibernéticos por $9.517.200.000, de los cuales los bancos reconocieron $8.556.500.000, aunque solo el 55% de este monto fue abonado y el 88% de los casos reclamados tuvieron una resolución favorable para el cuentaviente. En 2018, los fraudes cibernéticos y tradicionales representaron montos reclamados por $18.909.200.000, es decir, que diariamente en promedio se robaban $51.806.027 por fraudes a cuentavientes de instituciones bancarias. Para Global Media, Alejandro Torres.